¿Han notado la sensación que causa un gringo en las mujeres latinas? No pueden ver a un man mono que azul porque ¡ay! Se enloquecen. Pues en las iglesias pasa lo mismo. Los chicos y las chicas de la iglesia les parecen aburridos, simplones. En medio de una generación influenciada por el libertinaje, una pareja de colombianos busca promover prácticas saludables en el tema de los noviazgos. Ellos son Gerald y Diana, un matrimonio joven que busca inspirar la santidad de la iglesia. Y bueno, nuestro movimiento se llama Sí Vale Esperar. Este es un movimiento que busca inspirar a esta generación a buscar a Dios, a enamorarse primeramente de Dios para que Dios pueda guiar esta decisión tan importante como es con quién me voy a casar, con quién voy a pasar el resto de mi vida. Este matrimonio pastorea aproximadamente a 7 mil jóvenes y se dedica a dar conferencias para instruir a las futuras generaciones. Además, ellos cuentan con un recurso bastante creativo para llegar a la vida cotidiana de la juventud, las redes sociales, donde con videos divertidos se enseña los principios bíblicos en las relaciones en pareja. Hace un tiempo subimos un video titulado, No es cristiano, pero me fascina. Y en los comentarios hemos visto todo tipo de reacciones. Y es que este es un tema que genera muchísima controversia. Creemos que hay dos decisiones fundamentales en la vida. La primera, la más importante, entregale tu corazón al Señor. Y la segunda es con quién te casas, porque eso puede añadirte para el propósito que Dios tiene para ti o puede dañar ese propósito o puede distraerte de ese propósito. Incluso para llevar su mensaje más lejos, han escrito dos libros y recientemente sacaron un material musical con ayuda de reconocidos ministros de la música cristiana. Y tuvimos la oportunidad de tener a Mari Montes y a Quique Pavón con nosotros participando. Hay dos objetivos con esta producción. El primero es que podamos vestir a esta generación como la novia santa, con ese vestido blanco, sin mancha, sin arruga, para la segunda venida de Dios. Y el otro objetivo es que podamos preparar a esta generación para ser influyente. Con cada canción ellos se desafíen y digan, yo tengo que salir de las cuatro paredes de la iglesia, yo tengo que hacer algo, me tengo que despertar y tengo que arrebatarle al infierno la mayor cantidad de almas posibles para llevarlas al cielo. Influir en una juventud que se ha acostumbrado al libertinaje es una tarea difícil. Es por eso que este matrimonio busca explotar todos los recursos disponibles para enseñar e inspirar a las futuras generaciones. Estoy feliz porque Dios me hizo libre, libre de todo lo malo que tú me has hecho y te pude perder. ¡Suscríbete al canal!